hola bienvenidos a una nueva edición de anderson blowcry hoy benelli 302 r y dirán los viejos conocidos o anderson pero ya la has probado sí pero ahora tengo más experiencia aparte la cámara está diferente todo está diferente así que vamos a ver qué tal va vamos con la presentación y comenzamos ah y ahora corro para atrás como un campeón el vuelo automático este review lo voy a comenzar matando la moto la voy a matar prepárense si sos venerista podes adelantar un par de minutos donde después empieza a hablar bien de la moto primero la voy a matar porque porque se lo merece aunque no se lo merece son esas contradicciones que siempre tenemos en el canal tenemos un motor bicilíndrico de 300 centímetros cúbicos con 38,8 horsepower y 26,5 newton metros torque por centímetro y pulgada cuadrada bueno esas cosas viste que uno que siempre escuchas que dicen hasta ahí decís loco tiene la potencia de una ninja 300 en números de motor están similares tenemos casi los mismos force power la ninja 300 tiene 0,4 más y el torque estamos casi iguales también el número decís loco a ese precio ahora hoy esta es 2021 2022 cero kilómetro está un palo 950 depende depende de donde la quieras comprar decís bueno por menos del doble tengo las mismas prestaciones que una ninja 300 ojo y este no es un review que voy a estar comparándola contra la ninja 300 solo quiero arrancar diciendo lo siguiente el motor tendría las mismas prestaciones pero el peso de la moto 198 kilos contra 170 kilos hacen que la relación peso potencia en esta moto no sea la indicada para el motor tendría que ser pongámosle un motor 320 330 con los mismos caballitos pero que vaya un poco más liviana porque porque los máximos force power los larga a las 11500 vueltas bien 11.500 arriba a las 12.000 corta entonces tenés un rango del total de los force power sea de cuando más está de sólo 500 rpm porque a las 15 a las 12.000 corta y el torque lo tiene las 11.000 o sea está todo ahí está todo ahí pero está muy arriba cuando otras motos tienen todo más abajo a las 7.000 a las 8.000 a las 9.000 pero a las 11.000 es una bestialidad hasta ahí es donde yo pienso matar hoy la moto seguramente la mataré con algo más porque hay algo que me está molestando demasiado que es el cable que va colgando bajo el carenado si lo logran ver ahí hay un cable que se ve que está colgando que está bien tirante como que me faltaron 5 centímetros armar igual tiene esas cosas creo que las ensambla la emilia si no le erro después el resto no está mal el motor y ahora vamos a tener una discusión tremenda con todo el mundo si bien es bicilíndrico y otra vez voy a decir lo mismo el cigüeñal trabaja a 360 grados qué quiere decir eso que cuando da la vuelta al cigüeñal levanta los dos pistones a la vez algunos dicen que es a 270 grados el cigüeñal es un kilómetro que estoy explicando pero en verdad trabaja a 360 grados por eso yo digo que es una bicilíndrica monocilíndrica porque si bien tiene dos pistones que los dos explotan suben los dos al mismo tiempo y la gracia de una bicilíndrica en general es que mientras uno baja el otro va subiendo mientras uno explota el otro está empezando a subir esa es la gracia pero por algo tiene ese sonido porque el sonido de la benelli es el más delicioso que hay en el universo de las motos stock si o sea no hace falta que le compre ningún caño de escape y nada ya suena ya suena como una 600 la guacha con el tema de las vibraciones la moto vibra vibra a ver no es una vibración que moleste a altos rpm digamos llevándola a una velocidad de 110 115 las vibraciones casi no se sienten pero en baja a ver si yo la bajo a 90 ponele ahí la voy a bajar a 95 ponele se siente vibración en el asiento se siente vibración en las piernas y se siente vibración en el manillar y esa vibración también se transmite a los retrovisores que vibran una cosa que si yo quiero ver la cámara si está grabando no no identifico los números que van corriendo por la vibración que tiene la la moto es molesto así entre un signo a un sol le ponemos es algo que ya con el tiempo tendrían que haber mejorado si yo creo que probé la primera 302 r que probé era 2018 si 34 años más tarde podrían haber como asfixiado esos esos problemas de vibración otra cosa que noto que tendría que compararlo con el vídeo anterior en los plásticos si los plásticos del tablero central o sea todo eso que ven ahí adentro se ve raro sé cómo que ha bajado la calidad del plástico si no sé si es una sensación mía pero según plástico más de postres y todo este plástico desde los esto en especial donde está el tablero después lo que siempre digo me parece que hace falta una tapa al interior del carenado se nota cómo se mueve el carenado si ven ahí abajo van a ver que por el viento del carenado hace este movimiento si de los dos lados es como que es blandito el plástico y no logra mantener una rigidez que no moleste en el viento y aunque se cagan de risa esas mini vibraciones en el plástico esos movimientos de un centímetro de cada lado hacen que la moto no la pueda llevar derecha en un entorno de velocidad por lo cual el carenado deja de cumplir un poco su función ahora el dueño de esta moto antes tenía una onda twister la 250 si en más él venía miren es fanático de onda venía de una cbx azul que sale un episodio ya buscar después pasó a la twister y ahora pasó a la avenida y 300 le pregunté tengo que onda el cambio este fue es raro que alguien cambie una onda por una veli que yo lo felicite realmente porque si bien es fanático de onda al momento de no conseguir algo bueno en 300 centímetros cúbicos algo bueno bonito y barato porque también hay que rescatar eso esta moto es de un millón de pesos y después si vos querés una moto de media cilindrada para arriba media baja cilindrada para arriba para así decirlo tenés que estar hablando siempre de un palito y medio un palito 800 un millón ochocientos y me dijo la twister es un 10 la vener y es un 85 de repente haber cambiado la twister por la vener y negativo digo pero por qué dice no la posición de manejo no es la que a mí me gusta dice es como que va siempre en modo de ataque yo no lo siento así acostumbrado al mt 03 me parece una posición tipo kawasaki ninja 650 que es touring o sea una gran touring digamos donde siguen pas tirado para adelante de los pies no van tiros patán para atrás y no me parece una posición incómoda para nada inclusive el asiento me parece cómodo también le gusta bien pero después el resto el motor todo no no el motor es otra cosa dice anda más dice y si más vale y aparte el sonido es lo que me conquistó o sea vener y lo ha logrado y por el sonido a lograr que muchos compren esta moto escuchen ese sonido todo lo sexy que está bien ese sonido tenemos horquilla delantera invertida de 42 43 milímetros es un exquisito es la horquilla invertida ya lo conocemos de la benelli tnt 300 es una horquilla machona así que qué pasa donde hay un pozo ven y ven y que lo trago es una muy buena suspensión delantera esto que ven acá es para regularla en ajuste si encarga y precarga es buenísimo es algo racing digamos y lo que esto que trae ahí y el mono shock trasero también que se siente cómodo debo decir que la moto para la ruta es cómoda debo también decir que los 200 kilos no se sienten cuando la mueves en ciudad o cuando la querés pasar a alguien en ruta ni nada no se sienten para nada en eso la moto está muy bien equilibrada vamos a probar a ver qué tal funciona que está cortado esto que han hecho a ver la curva de las suspensiones no me vea que la están arreglando papá lloro de la emoción lloro acá le he hecho un corte nuevo esto es nuevo señores hola ahí está escuchen el sonido la suspensión trabaja muy bien tiende a humedad la sensación que tiende a rebotar un poquitito la de adelante si otra cosa negativa entonces el final se iba a hablar mal pero después bien pero ahora viene lo bueno tenemos doble disco de freno delantero que frenan muy bien el trasero acompaña así como si es como que te pese una milanesa con papas fritas y salta uno dice y por qué no también una ensalada de ver si la concha es como que acompaña la ensalada el freno atrás si no 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 acompaña la mire esa con papas que es la moto sino que el freno atrás como la ensalada que pide un hijo de tenga de matarlo no tiene a veces no tiene a veces o sea como en otros países entra con abs inclusive en los países donde entra con abs el abs es desconectable no pasa eso en esta moto en lo que respecta a tablero tenemos un cuenta vueltas que ha mejorado recuerde que esta moto a la que probamos es la que más mentira de tablero no tengo el gps ahora para para probar si miente mucho no 172 172 173 cortado este es el ranking primero estaba la s 200 luego la receta 3 y ahora apareció un nuevo contrincante quién es es la veneri 300 r que está en el puesto número uno miente 20 kilómetros por hora el tablero se ve clarito tenemos la velocidad y en grande en qué cambio van unos campeones que distraiga eso la temperatura la hora y el combustible si tocamos acá vamos a tener en millas eso no lo tenía ahora voy a 64 millas por hora ya tendría que hablar en inglés no sabía que lo podía cambiar a millas tenemos el trip a triple el total y chau y deja de soñar no tiene consumo en tiempo real ni la autonomía me mata ir en millas la moto del pasado como para para esta vamos por el cuantas millas tiene re internacional estos 3.348 kilómetros equivaldría a 2079 millas y un dato de color bueno algo que tiene también la moto es que si yo la aceleró mete ruido pero tarda en acelerar hay que meter unos rebajes para que arranque vamos a meter una cuarta furiosa coche del sonido porque es de lo mejor de la moto pero le falta ese toque de aceleración con el toque que tiene y todo si fuera más abajo eso sería una bomba esta moto le falta eso le falta ese empuje de un 300 bicilíndrico sigue que vos la aceleré si te haga ese empuje como por ejemplo el motor de la ninja 300 de la ver si 300 o de una mt 03 que tienen ese empuje que te hacen sentir la potencia acá se ha llevado fondo la moto acelera la moto acelera porque no es que no no acelera la pisa sino acelera y el sonidito te dice estoy acelerando pero la sensación que te transmite la moto al cuerpo no es de estoy acelerando o sea que te pasa es como con vos estás viendo este vídeo ahora estás sentado si yo te digo ok google suscribirse al canal de anderson perfecto lo buscar vos estás sentado viendo el celular de la computadora tirado en tu cama perfecto y vos no sentimos o sea vos ves que el tablero acelera pero estando en tu cama o donde estés viendo no sentís que la moto acelere si lo ves lo ves con los ojos no con el cuerpo lo sentí bueno eso te pasa en esta moto que vos ves que el tablero está paz empieza 110 115 118 es igual pero no te lo transmite al cuerpo así es como que le falta ese torque más abajo que sigo insistiendo con eso pero la moto por el precio me parece una excelente moto y ahí es a lo que voy está mal que yo arranque un review criticando una moto no no para nada porque yo estoy diciendo que es una moto mala yo estoy diciendo lo que es malo para lo que es malo de la moto vos que estás por comprarte una moto vas a saber que bueno te vas a encontrar con que tiene esto 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 pero la moto anda muy bien la moto es excelente le falta sí le falta tener abs tiene balizas que otras motos no lo traen por ejemplo mira el comando destellador de luz alta la iluminación es muy buena los guiños los plásticos se sienten raros en esta moto es más como que tiene un jueguito que vos tocas ahí y es como que no sabes si lo sacaste o no el guiño no sé si voy a poder hacer la prueba de la velocidad ven que la moto freno mientras estoy frenando esquivo y la ciclística de la moto me responde a eso si la caja está durísima durísima ven en cuarta tarda tarda y tarda pero cuando llegas arriba a ver porque decir rápido en esta moto la tenés que llevar siempre arriba de las 8000 vueltas no queda otra no es una moto que venís tranqui aceleras y va a explotar uno dos cambios abajo y ahí si vas a sentir el torque y los horsepower de la moto si no olvídate que respecta a autonomía tenemos un tanque de 14 litros que está bien está bien el tanque de 14 litros yo para mí siempre las motos tendrían que tener 15 17 litros por lo menos en la argentina donde las distancias son más largas es una moto para viajar en ruta tranquilamente tranquilamente puedes viajar a 120 de tablero que la moto va a ir tranquila y va a tener una autonomía muy buena ven pero miren la caja ahí va bien ahí se siente un siento en el pie un trac trac como que se fuerza para entrar no sé si es un problema de esta moto y la tendrá que llevar a al ser y pero es como que trac trac le toca hacer más fuerza para que entre eso que el embrague lo aprieto bien freno de motor aceptable no es que la soltás y se clava frena frena bien de motor es aceptable pero es una moto para acelerar frenar frenar acelerar cortó no me di cuenta pero hay que se recupera bien es una moto para llevarla arriba envueltada ya querés divertirte con la moto la llevas envueltada quieres andar en ciudad tranquilo la llevas tranquilo me la compraría y si y al precio a ver entre el precio entre pagar dos palos por una ninja 2016 2017 no se consiguen ninja 0 kilómetros argentina 300 que saltas y no después si querés algo bicilíndrico saltas a una r3 está hablando también de dos palos una z 400 que es naked una ninja 400 es una buena opción para saltar de una twister sí sí claro que sí por ahí perdés un poquitito apenas en precio de reventa pero ganas en motorización si esta tenemos refrigeración líquida así entonces agua y aceite la twister no lo tiene estéticamente la moto es un 10 medio fulero el culito de la moto tendría que tener agarraderas para el acompañante está bien tiene para bueno ya no lo tiene antes tenía para meter la mano ahora lo han tapado tenía antes para meter la mano si no le derro ahora no el acompañante va literalmente flotando bueno declara una máxima de 170 kilómetros por hora lo conseguiremos cuarta tercera culo en el segundo piso guiño power voy a sacar un poquitito no sé si hay alguien de frente parece que no se mantiene muy bien con el viento sexta le tiré porque estaba cortando es muy estable el carinado ayuda un montón la toro sigue acelerando voy en la succión 160 tr flota la puchilla del drone bien toro me encanta que me ayudes no vamos a hacer más porque está todo en línea amarilla acá no se mueve para nada no voy a poder pasar no me va a dar el culo para pasar hubiésemos llegado a 170 claramente claramente hubiésemos llegado a 170 ayudó la succión de la toro la moto cuando la pizas arriba acelera muy bien si acelera muy bien está mal el cambio que hizo para nada escucha ese ruido a ver la última oportunidad el ruidito solo es por el ruido la compraría cuánto vale el ruido solo un millón de dólares un millón dame ruido solo y viene con la moto de regalo está que dura que es la calle escucha escucha para para vamos a hacer esto escuchan track no se están acá es floja la cadena bueno y con ese sonido demencial que tiene la benelli que te hace dar una sonrisa en la carita así como que los cachetes se apretan contra el casco la felicidad que te da ese ruido vamos despiendo gracias a todos por el vídeo recordar suscribirte en youtube como siempre les agradezco a la gente que tocó el botón unirse y está en la membresía más top de gama premium de el canal porque hay un montón de canales por ustedes me tienen así que gracias a todas estas personas que realmente colaboran con el canal que me ayudan una banda 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 recordar seguirme en instagram seguime en tic toque también creo que ya somos 30 mil en tic toque increíble en instagram estuve cuatro años para llegar a a 10 mil seguidores en tic toque en dos días llegué a 30 mil no instagram y youtube me odian tic toque me ama igual voy a seguir siguiendo vídeos en youtube gracias jesús en verdad este este review surgió porque jesús dice ya tengo el carnet de 300 de más de 300 quiere usar la mt bueno vamos a grabar un review y pintó review por suerte todavía no nos mojamos gente como siempre buenas rutas chau click ok roll y pues DRÍS chau que profesional Que profesional Corre chavón, corre al lado de la voz